Todas las partes que hemos vivido en este proceso, todas han sido difíciles. Pero lo más difícil es perdernos como comunidad. Eso es lo más difícil. Ver cómo se va la gente. Cómo lo hemos ido perdiendo todo sin poder hacer nada. O sea, no puedes pelearte con el mar. ¿Cómo? No se puede detener. Eso ha sido lo más difícil. Yo quisiera echarle mil culpas a mil cosas, pero yo sé que hoy esto es cambio climático. Todo nuestro esfuerzo, como quien dice, se fueron al agua. Se acabó. Ya yo dije, ¿qué más me queda? ¿A dónde voy? No se puede detener. No se puede detener. Gracias.